Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel Ruiz Peña, yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y para el día de hoy me corresponde la actividad de pregunta clínica. Les traigo una pregunta que me parece bastante interesante, que es el uso de sulfato de magnesio en exacerbación de la EPOC, esto dado principalmente por nueva evidencia que tenemos disponible en salida recientemente, como ya les mostraré. Entonces, para el día de hoy les traigo este orden del día. Vamos a empezar con un pequeño caso clínico para dejarles una pequeña inquietud, algo de una introducción muy corta de lo que es la enfermedad y la intervención que vamos a evaluar, es mostrarles cómo fue la pregunta pico, cómo fue la búsqueda bibliográfica y vamos a evaluar parte de la evidencia que se tuvo y al final unas conclusiones. Entonces, el caso clínico inicial, entonces, es un paciente masculino de 65 años con un antecedente en EPOC, una opción no requeriente gol B, además de su hipertenso y tuvo un infarto, algo de miocardio de la descendencia periódica en el 2019. Tiene un tabaquismo activo con un índice de paquetes años de 25 y él acude al servicio de urgencias por presentar un cuadro de 4D de evolución, de aumento de la disnea, asociado aumento al trabajo respiratorio visto por sus familiares, aumento de la espectoración y purulencia en el esputo. Dentro de su examen físico, llama la atención una desaturación al agroambiente, aquí vean, es signo de Hoover, una disminución del murmullo vesicular asociado a sibilantes audibles en todos los campos pulmonares, sin alteraciones en el tensorio ni en ninguna de sus otras esferas. Entonces, bajo esta premisa se hace un diagnóstico presuntivo de una exacerbación aguda de la EPOC sobre infectada, por lo cual el médico de urgencias inicia un tratamiento con bronco y latadores, oxígeno suplementario, esteroides orales y antibióticos terapias. Sin embargo, al revalor el paciente posterior a los ciclos de bronco y latadores, el paciente no muestra una tanca mejoría, dice que persiste con disnea. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Hospitalizamos al paciente? Posiblemente no tenga una indicación para una ventilación hispánica no invativa. ¿Le damos de alta? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué armamentaria tenemos? Entonces, para hablar un poco de la enfermedad, sabemos que la exacerbación aguda de la EPOC, definida por las guías GOL, ellos dicen que es un evento agudo caracterizado por el empeoramiento de los síntomas respiratorios que sobrepasan la variación del día a día y que esto lleva a cambios en la medicación, a consultas del servicio de urgencias e incluso a hospitalización. Entonces, sabemos que la historia natural de la enfermedad va a tener lo habitual, una variación interdiaria que es mínima, pero que cuando se presenta una exacerbación de la EPOC, estos síntomas aumentan en intensidad, haciendo que este paciente consulte y con un tratamiento adecuado, los síntomas van a volver a un basal y van a volver a lo que teníamos antes. Hay varios comportamientos de eso, como puede ser un paciente que tuvo un fracaso terapéutico, a esos tratamientos iniciales donde a pesar de este, los síntomas van a seguir empeorando y que va a requerir tratamientos adicionales, como pudiera ser la hospitalización, la ventilación mecánica no invasiva u hospitalización en urgencias. También sabemos que pudiera haber un comportamiento de recaída si se da una exacerbación en menos de cuatro semanas a la previa y se denomina recurrencia la que ocurre posterior a cuatro semanas. Entonces, la exacerbación de la EPOC la hemos clasificado clásicamente según los criterios de antonigen que datan desde el 87, donde vamos a calificar la exacerbación dependiendo los síntomas de aumento de la disnea, aumento en el volumen de escudo y purulencia del mismo, dándole una puntuación a cada uno, donde nos la partirán tres y están los tres presentes, solo dos de tres o uno de tres, siendo el más importante, como ya sabemos, para definir el inicio de antibiótico-terapia, la purulencia en el hospital. Entonces, ¿qué tenemos actualmente para el tratamiento de estas según las guías actuales? Tenemos los esteroides, bien sea orales o intravenosos, que han demostrado una mejoría en el tiempo del BEP1, mejoría en los parámetros de oxigenación, disminuir el tiempo en el cual que tenga una edad. Y los broncohidratadores, aunque no tenemos evidencia clínica en varios tiempos aleatorizados, por evidencia observacional y por uso diseminado en todo el mundo, sabemos que hay una mejoría en la BEP1 y en los síntomas. También las guías nos dicen que queríamos tratar de manera activa las comorbilidades que tenga el paciente y dar un soporte nutricional durante la consulta de servicios de urgencias y la hospitalización. Entonces, hablando específicamente de la intervención, sabemos que el magnesio intravenoso tiene varios efectos en el organismo fisiológico y que pudiera, su baja pudiera, el magnesio previene el movimiento iónico del calcio al músculo liso, tanto vascular como bronquial, por vía de los canales dependientes de voltaje de calcio, haciendo que se crea que pudiera jugar un rol en la bronco y la vasodilatación. Además, se cree que este magnesio inhibe la liberación de acetilcolina en las terminaciones polinéricas nerviosas y la liberación de histamina en los mastocitos que pudiera tener un efecto antipolinético y antihistamínico en este paso. Además, hay alguna evidencia que sugiere que el sulfato de magnesio pudiera funcionar como un antiinflamatorio al disminuir la explosión neutrofílica o la reacción neutrofílica que se puede dar en los pacientes con la preservación de la coca. Y se ha visto por evidencia observacional que los pacientes que tienen hipometría en el momento de con servicio de urgencia con una preservación de la coca se han relacionado con una mayor tasa de hospitalización y riesgo de recaída de esa misma exacerbación. Entonces, basado en este concepto teórico de que pudiera tener funcionamiento como bronco y lanzador antiinflamatorio, antipolinético y que además al estar bajo aumenta desenlaces clínicos, vemos que su uso ya ha sido testeado en asma donde tenemos la recomendación de que una dosis única de magnesio intravenoso se puede considerar en adultos que tengan una exacerbación de asma que amenaza la vida en los pacientes que no responden al manejo inicial y que persiste con hipoxemia o en los niños que no tienen una respuesta al bronco y lanzador en estos pacientes se recomienda una dosis de 1.2 a 2 gramos dada en una infusión de 20 minutos con el fin de adicionar este tratamiento al tratamiento bronco y lanzador lo cual ha demostrado según la audiencia clínica que reduce hospitalización, mejora la función renal, la función pulmonar cuando se adiciona a los bronco y lanzadores. Esto soportado con un metanálisis realizado por Cochrane en 2014 que tomó múltiples estudios desde casi 1990 hasta los años, hasta el 2008 que mostró una reducción significativa en la tasa de hospitalización en estos pacientes y vemos que en este mismo metanálisis para otros desenlaces además de la hospitalización el cual tuvo un OR de 0.75 estadísticamente significativo también se vio una mejoría en la función pulmonar por lo cual las guías desde más o menos esa época lo recomiendan como un tratamiento ayudante a los bronco y lanzadores en ámbito. Sin embargo las guías Gold en su última edición para el 2022 no hacen una recomendación ni lo nombran en el apartado de exacerbación aguda de la coca. Entonces basado en esta premisa que pudiera funcionar como agente broncodilatador me hice la siguiente pregunta entonces la población serían pacientes con exacerbación aguda de la coca una intervención que sería el uso de sulfato de magnesio intravenoso el comparador sería un tratamiento estándar y lo que se buscaría serían desenlaces de efectividad que pudieran ser hospitalización tiempo hospitalización disnea oxigenación o cambios en la punta pulmonar. Para esto se realizó una búsqueda en las principales bases de datos bibliográficas con las siguientes palabras claves que resulta magnésio de preservación aguda y EPOC con los filtros de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas con mecanales haciendo la búsqueda bibliográfica encontramos que en POCMED habían 12 artículos OPEIN 12 en BASE 5 en CLINCALTRAEL 2 y en CIELO y en LILAC como literatura latinoamericana no se encontró ninguno de estos fueron sacados 31 artículos de los cuales se hizo revisión del resumen y al final excluyendo artículos repetidos que no fueran de la intervención y que solo se trataran de la pregunta se lograron tener 5 ensayos clínicos aleatorizados y una revisión sistemática y metanálisis de los cuales para esta charla les traigo los 3 principales ensayos clínicos y el último metanálisis entonces aquí vemos como con la búsqueda en POCMED fueron 8 RG34 metanálisis de los cuales se seleccionaron estos 4 y una revisión sistemática los otros 4 fueron excluidos por las razones que ya les nombré en OCREN encontraron 12 de los cuales 4 eran repetidos 5 utilizaban magnesio nebulizado uno era cerca de costos el otro era cerca de POC estable y solo se incluyó uno para la revisión de la literatura en MBEI se encontraron 5 de los cuales desafortunadamente uno que respondía a nuestra pregunta solo tenía el póster uno solo era un abstract y uno ya estaba repetido y dos eran otra vez con nebulizados entonces para empezar la revisión de la literatura vamos a empezar con este artículo hecho en el 1995 por el doctor Skorodin cual fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego realizan dos centros de veteranos en Illinois Estados Unidos los pacientes que querían buscar en este estuvieran pacientes mayores de 35 años que tuvieran diagnóstico de una conservación de la POC según las guías ATS de 1962 excluyendo pacientes que se presentaran con fiebre presión arterial menor a 100 enfermedad renal crónica evidencia radiológica o clínica neumonía y que en su evaluación inicial tuvieran un flujo expiratorio de mayor a 250 mililitros por minuto con lo cual ellos querían descartar pacientes que no tuvieran una broncoobstrucción marcada queriendo buscar el desenlace de DINEA flujo expiratorio pico la necesidad de hospitalizarlos y la necesidad de reconsultar en las siguientes dos semanas para esto se lograron recaudar 72 pacientes el protocolo que ellos plantearon para este estudio fue que los pacientes llegaban al servicio de urgencia se les hacía inicialmente una medición con flujómetro del flujo expiratorio pico luego se les da una dosis de salbutamol nebulizado y posteriormente a esto eran aleatorizados a recibir sulfato-magnetil dosis de 1.2 gramos en 15 minutos de resolución salquina cabe aclarar que esta intervención fue oculta para los investigadores como para los pacientes posteriormente a esto se realizaba una evaluación de la escala disnea de la saturación del flujo expiratorio pico frecuencia de presión arterial a los 5 10 15 20 30 45 minutos posteriormente a este tiempo se reevaluaba el paciente y se definía si era necesario hospitalizarlo y se hacía un seguimiento posterior a las dos semanas en esta tabla una de las características demográficas les quiero llamar la atención a varias cosas eran pacientes relativamente no tan ancianos tenían una duración de la enfermedad de larga data alrededor de 11 años un tabaquismo con una duración importante de casi 40 años con un índice de paquetes día de 1.5 medio en todos los pacientes y llamativamente la mayoría de los pacientes ingresaban hipomagnozémicos en promedio para esto sin muchas alteraciones en la frecuencia respiratoria en la frecuencia cardíaca no estaban inestables de muy dinámicamente y en realidad su saturación de oxígeno era normal al aire ambiente al ingreso entonces respecto a los resultados les quiero mostrar esto cuando evaluan la la función pulmonar con el flujómetro inicial luego el salbutamol y luego a los 45 minutos se dio una diferencia entre el grupo que recibió sulfato magnesio y placebo de casi 20 de casi 20 una diferencia promedio entre los mismos hubo una diferencia que según el texto refiere a los pacientes no fue estadísticamente significativa en la disnea pero con tendencia a la mejoría en el grupo de sulfato magnesio y además una disminución que no fue otra vez estadísticamente significativa en la tasa de hospitalizaciones sino un desenlace importante en la recurrencia a las dos semanas vemos en esta tabla como nos muestra que posterior en las pruebas de función pulmonar posterior al aplicar el magnesio el sulfato magnesio intravenoso hubo una separación de las curvas de flujo expiratorio pico en los pacientes que recibían la intervención entonces como conclusiones de este estudio pues es un estudio que fue aleatorizado doble ciego en general los pacientes no tenían mayores puentes de intervenciones sin embargo el desenlace de valor era un desenlace de subrogado que era función pulmonar pero que podemos decir lo siguiente eran pacientes con un EPOC avanzado de larga data con un índice paquete de año alto que estaban cursando con una exacerbación leve que desafortunadamente en el texto no nos hablan de cuáles fueron los criterios clínicos que ellos utilizaron para definir la hospitalización posterior a terminar el tratamiento y que si hubo un impacto sobre desenlaces principalmente de subrogados como fue la disnea y el flujo expiratorio pico los cuales fueron estadísticamente significativos y hablan en el texto que aunque no pues el estudio para esto si hubo un posible beneficio sobre la hospitalización ellos concluyen que el uso de sulfato de magnesio intravenosa una dosis de 1.2 gramos en 20 minutos seguido del tratamiento de bronco dilatador pudiera tener un efecto bronco dilatador en los pacientes con EPOC severamente obstruidos siguiendo ya el segundo ensayo clínico que les traigo para el día de hoy este fue publicado en el 2015 fue realizado por el doctor Mukherjee en Nueva Zelanda un ensayo clínico elatorizado doble ciego en este hospital de Nueva Zelanda donde ellos reclutaron pacientes entre julio y octubre del 2013 los pacientes que reclutaron que buscan reclutar eran pacientes mayores de 35 años con un diagnóstico de exacerbación de la EPOC y se excluyeron pacientes que al ingreso tuvieran necesidad de ventilación mecánica historia del overlap de asma de POC que no fueran capaces o no cooperaran para hacer la prueba del plufómetro o que tuvieran otras causas de disnea como neumonía neumotórax u otras causas con tromboembolia pulmonar sospechadas inicialmente para este estudio se recolectaron 30 pacientes el protocolo fue que se les hacía una espirometría inicial posteriormente a esto se les realizaba un tratamiento inicial con esteroides bronco dilatadores y oxígeno y luego de este primer tratamiento inicial a los 20 minutos de la primera dosis de bronco dilatadores eran aleatorizados un grupo a recibir 2 gramos en esta ocasión en 20 minutos versus solución salina en 20 minutos posteriormente a esto de estos 20 minutos los pacientes eran llevados los dos grupos a nuevas inhalaciones con salbutamol a los 60 y a los 120 minutos después de esto durante el estudio se realizó la prueba de glucometría después de cada inhalación de salbutamol es decir cuando iniciaron antes de iniciar el tratamiento después de iniciar el tratamiento a los 60 y a los 120 minutos después de la ejecución de maquinación los desenlaces de subrogado de cambios en la función pulmonar a los 0 60 y 120 minutos y como desenlace secundario la admisión al hospital la necesidad de ventilación mecánica y la duración de la hospitalización entonces ellos caminaron 37 pacientes de los cuales solo fueron aleatorizados 33 19 el grupo claseo y 14 el grupo control de los cuales solo hubo una pérdida en el seguimiento en cada grupo que pudiéramos decirlo es importante debido al número pequeño de pacientes entonces respecto a las características vemos que en este estudio los pacientes eran un poco más ancianos que en el anterior la mayoría de pacientes un 30% eran pacistas activos tienen un índice de paciente de año otra vez bastante alto de casi 40 utilizaban muy pocos esteroides en su casa que llamativamente de nuevo los pacientes ingresaron hipomagnesémicos de igual manera en los dos grupos y que el BF1 en los dos era relativamente pequeño de 690 y de 670 para hablar de una gravedad de la enfermedad pulmonar y de la oxigenación al ingreso los pacientes en realidad no estaban desaturados parecemos entonces respecto a los resultados el resultado principal el cambio de la BF1 se vio una diferencia estadísticamente significativa al comparar la BF1 a los 60 de los 120 minutos favoreciendo la intervención y respecto a la basal que era cuando ya habían tenido la primer dosis de salbutamol respecto a los 120 minutos que fue estadísticamente significativa y respecto a la capacidad vital por sabemos que también mejoró respecto a la basal a las dos horas de haber dado el tratamiento favoreciendo el grupo de intervención respecto a los desenlaces secundarios vemos que un paciente en el grupo placebo fue llevado a ventilación mecánica ninguno en el grupo magnesio hubo una tendencia a disminuir la tasa de hospitalización en el grupo de magnesio sin ser esto estadísticamente significativo pero lo que sí se vio es que los pacientes en el grupo de magnesio se hospitalizaban un menor tiempo que los del grupo placebo esto sin ser tampoco estadísticamente significativo entonces como conclusión del estudio vemos que estos pacientes también eran pacientes con un EPOC avanzado con un grado de bronco obstrucción importante que los clavificarían un gol de 3 o menor de 3 ellos hablan de que aunque no muestran en las tablas de que los pacientes que mejor respondían eran los que ingresaban al servicio con infomagnetemia y que como resultado de su estudio sí hubo un cambio significativo en las tablas de función pulmonar en el BF1 en la capacidad vital forzada con la adición de magnesio al tratamiento estándar con broncodilatadores además como desenlaces secundarios y posiblemente para formular hipótesis hubo numéricamente menor tasa de días de hospitalización posiblemente menor tasa de ventilación mecánica y que no se reportaron eventos adversos relacionados a la intervención como el tercer y último estudio les traigo este hecho por la doctora Moradi en Irán publicado en el 2021 esto fue realizado en en este hospital que es uno de los más grandes de Irán se explotaron pacientes entre octubre de 2017 y marzo del 2018 ellos no restringieron pues la inclusión de pacientes simplemente tuvieron una reservación agüera o excluyendo pacientes y respecto a los resultados ellos mostraron en esta tabla que si hubo una diferencia estadísticamente significativa favoreciendo el grupo de magnesio respecto a el flujo expiratorio pico medido a los 90 minutos favoreciendo al magnesio y que la disnea si fue mejor de una manera hubo un alivio de la disnea fue menor la disnea en el grupo de magnesio para los resultados secundarios otra vez no nos dan una tabla sino simplemente nos dicen en el texto que el alta desde el servicio de urgencias fue el 64% de los pacientes en el grupo magnesio mientras que en el grupo de faseo fue el 42% para un OR que sacan ellos en el artículo de 2.45% con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo pero que es bastante amplio como conclusiones vemos no pudiéramos evaluar de manera adecuada a la epidemiología en los pacientes específicos que se evaluaron en este estudio pero lo que sí podemos decir es que hubo una mayor tasa de altas desde el servicio de urgencias en el grupo magnesio se mostró mejoría en la disnea ellos nos hablan de que los pacientes eran un grupo de pacientes con EPOC grave que no tenían otras comorbilidades no especifican cuáles y que no hubo eventos adversos relacionados a la intervención entonces basado pues después de terminar esto les vengo a traer pues como esta metanal que fue lo que suscitó mi pregunta clínica esta vez fue una revisión sistemática realizada en el mes de septiembre publicada en COCREN respecto al uso de sulfato magnesio para la exacerbación de la EPOC entonces ellos seleccionaron estudios que tuvieran pacientes mayores de 75 años con una intervención de sulfato magnesio contra un manejo estándar en pacientes que tuvieran una exacerbación de la EPOC para evaluar eficacia entonces los desenlaces que ellos querían buscar eran estos que les tengo acá pero vamos a seguir con los estudios que se seleccionaron para los estudios específicamente la pregunta que fue el travenoso los dos primeros que fueron los que descarté uno porque era solo un Astra y el otro porque era solo un Poster son estos de Hawk y Fishbeam de los cuales se da una mala calificación respecto al riesgo de sesgo debido a que no se tenía absolutamente ninguna información respecto a eso y en el análisis los autores dicen que intentaron comunicarse con los escritores de estos artículos pero que ninguno de ellos dio una respuesta y ya los otros tres estudios que sí respondieron la pregunta del sulfato de magnesio fueron los que ya los nombré previamente de los cuales vemos tienen una muy buena calificación respecto al riesgo de sesgos exceptuando pues el artículo en 1995 el de Estados Unidos el cual sí tenía duda respecto a la secuencia de la autorización respecto al cegamiento de la evaluación de desenlaces y respecto al reporte selectivo porque hay muchos datos que hacen falta en realidad en este artículo análisis cuando se comparó sulfato de magnesio versus hospitalización se vio que había una tendencia a favorecer la intervención con sulfato de magnesio que era estadísticamente significativo y como vemos en cuadrado la heterogeneidad de los pacientes era nula por lo cual aunque vemos que no fueron muchos eventos un total de 284 por cada lado vemos que sí favoreció a la intervención respecto a la proporción de pacientes que iban a ser llevados a ventilación mecánica vemos que los únicos dos que evaluaron en este punto fueron neutros respecto a este desenlace que fueron los de Moradi y de Mujergi para el desenlace de tiempo de hospitalización acá utilizan el ensayo de Hock pues el artículo de Hock que solo nos dan pues como unos resultados pero les digo los datos no están por ningún lado y el de Mujergi con lo cual se pudiera con altísimo riesgo de sesgos concluir que favorecía la intervención respecto a disminución de días de hospitalización en un promedio de 2.7 días cuando los tienen presos en los estudios anteriores no en el texto ninguno de los de las tablas estaban adversos y en el caso hubiera un texto adverso importante logran comunicarse con los autores y lograron atraer los posibles efectos relacionados con la terapia que eran principalmente la hiporreflexia y la disminución de la frecuencia respiratoria lo favorece a que esta intervención aunque esté en la unidad nos habla que pudiera tener algunos efectos adversos sin ser estadísticamente significativa no hubo cambios encontrados respecto al cambio de la saturación ni cambios respecto a la función pulmonar evaluada por la vez uno de manera objetiva que fue el único lugar donde se pudieron extraer los datos adecuados fue el ensayo de mujer y 2015 el de Nueva Zelanda entonces como resumen de este metanálisis vemos que para el desenlace de hospitalización fueron tres estudios los que tuvieron los que se vimos que desenlace por el sulfato de magnesio una disminución del hospitalización solo por dos estudios entonces los autores de esto para resumirles los autores de este metanálisis concluyen que el sulfato de magnesio pudiera disminuir la tasa de hospitalización en el servicio de urgencias con un grado de 7 con un grado de certeza en la evidencia bajo pudiera disminuir el tiempo de hospitalización en 2.7 días con un grado de certeza bajo y mejorar la disnea hasta en 1.40 hasta en 1.4 puntos con un grado que tuvieron en cuenta por lo anterior quisiera traerles que es como este es un statement publicado por la por la asociación europea de neumología en el cual nos hablan de cuáles deberían ser los desenlaces a evaluar en los ensayos pacientes con las observaciones de la FOC donde se reunieron pacientes para evaluar cuáles son estos desenlaces que queremos impactar o que consideramos importantes en los ensayos clínicos para la conservación de la FOC de los cuales les traigo esta tabla resalto importante la necesidad de hospitalización en esa conservación y la presencia o no de disnea entonces teniendo todo esto anterior en cuenta estas son mis conclusiones después de haber revisado la evidencia y pienso que el sulfato de magnesio es un interventio minocua barata con eventos adversos clínicos que no se han visto en la evidencia al menos posible y que han beneficios clínicos importantes como lo fue la duración de la hospitalización la necesidad hospitalaria y la disnea aunque aquí en la salvedad con un grado de la evidencia muy bajo con fallos clínicos de una calidad metodológica digamoslo estable que ya tenían muy pocos pacientes que si los tomamos en total eran solo 170 pacientes para la mayoría de enlace considero que hay falta estudios con un mayor número de pacientes para afianzar estos hallazgos esta 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 evidencia demostrada previamente y que posiblemente lo recomendamos ya de manera fuerte y más guía en lo personal que sería como un tratamiento y que no mejor una consulta previamente y si no es barato es fácil de usar y en realidad la mayoría de los pacientes que consultan al servicio de urgencia van a estar hipomagnetemos muchísimas gracias no sé quién si tengan preguntas si alguien tiene la si se escuchó muy bien ya vi que él se está entrecortando mucho como contraindicación pues ve en realidad lo que tenemos que tener presente a la hora de dar sulfato de magnesio es uno la función renal la mayoría del magnesio excreta vía renal entonces pacientes con enfermedad renal crónica o lesión renal aguda importante idealmente no utilizarlo todos los pacientes que tengan alguna alteración del sensorio que tengan una frecuencia respiratoria verse baja a pesar de que estén exacerbados que nos pudiera hablar que tenga algún otro compromiso central y que con el sulfato de magnesio lo pudiéramos deprimir un poco más pero yo diría que en general solo eso y hay que estar muy vigilante pues como de los efectos adversos estar muy pendientes de la hiporreflexia pues que es el primer signo que vemos como de toxicidad y ya claramente pues de la de la de la toxicidad pulmonar que es disminución de la frecuencia respiratoria bueno me pregunta la otra Madeline que el impacto en el magnesio es para quienes tienen desliz de magnesio no mira que los estudios en realidad evaluaron siempre pacientes con una exacerbación de la y fue en el estudio el 2015 de la doctora Mutergi donde ellos de manera observacional vieron que los pacientes que se presentaban con hipomagnesemia al servicio de emergencias eran los que respondían de mejor medida al sulfato de magnesio pero que el resultado en general al menos el beneficio en las pruebas de función pulmonar y secundariamente en la tasa de hospitalización y duración de la hospitalización eran todos los pacientes no desafortunadamente en los textos como tal dicen que no hubo ningún efecto adverso relacionado con la intervención pero es llamativo que en el metanálisis cuando los autores se contactaron con los con los autores principales del principalmente el estudio de de 2021 y de 2015 ellos sí reportan unos centros adversos pero no dicen cuáles bueno otras indicaciones la doctora Malé me pregunta otras indicaciones pues ya les nombré sulfato de magnesio tiene cabida en la exacerbación de asma con las pormenores que les dije y que si el déficit en estos pacientes se debe a la desnutrición pues los pacientes con EPOC son sarcopénicos pero no no me atrevería a decir desnutridos la verdad esa respuesta de por qué son hipomagnesémicos no la sé es una muy buena pregunta bueno también el doctor Jaime me pregunta y se debe administrar en 20 minutos pues los ensayos clínicos tanto en asma como en EPOC utilizaron dos y desde 1.2 hasta 2.5 gramos intravenosa en una infusión que iba desde los 15 hasta los 20 minutos entonces como un punto medio dar los 2 gramos en 20 minutos pero vemos que han sido en los ensayos clínicos se ha visto utilidad desde dosis de 1.2 hasta 2.5 la dosis recomendada en asma como les dije es de 2 gramos en una infusión de 20 minutos esto diluido en solución salina caramérica la doctora Zulima me pregunta que si esto se pudiera utilizar en un primer nivel donde no se tiene estirometría si claro mira que aunque los estudios lo que buscaban en su desenlace primario era cambios en la función pulmonar como dicen desenlaces secundarios se vieron cosas que vemos uno la necesidad de hospitalizar al paciente dos el tiempo de hospitalización y que posiblemente y la disnea que eso lo vamos a ver únicamente entonces no está mal utilizarlo en un servicio de urgencias de primer nivel para evaluar su efecto bronco dilatador lo que se pienso lo que se quiere con el sulfato magnesio es mejorar esa bronco dilatación que puede que no sea la más óptima o la adecuada con lo que dimos inicialmente que fue el salbutamol inicialmente los betados agonistas bueno me preguntan que cuál era la dosis óptima como les dije fueron se han buscado múltiples dosis pero la que recomiendan asma y en la que más pacientes también tuvo en estos ensayos clínicos fue de 2 gramos diluidos en solución salina pueden ser 100 cc para pasar lento en 20 minutos no sé si tienen otra duda si me escapé alguna perdón si tuve pues como problemas con la conexión donde estoy la verdad la calidad del internet no es mejor pero espero que haya sido provechoso para ustedes si tienen alguna duda o quisieran la evidencia o las diapositivas me pudieran contactar con la conexión de la conexión Gracias.